Se llevó a cabo la segunda edición en México del AMG Driving Experience En donde se pudo experimentar la sensación de conducción de toda la gama de motorizaciones de Mercedes AMG A través de este AMG Driving Academy, los asistentes perfeccionaron su estilo de conducción en distintos niveles Toda una comunidad apasionada por el automovilismo y amantes de AMG No se olviden de visitar www.carglobe.mx para más información